El 19 de septiembre a las 13.14 horas se registró un sismo de magnitud 7.1 que dejó más de 300 muertos en México. El sismo no solo sacudió las estructuras de edificios, escuelas y casas, también la conciencia colectiva que originó que miles de personas salieran a las calles a ayudar. Instantes después del sismo, oficinistas, escritores, cantantes, músicos, comerciantes, estudiantes, jóvenes, adultos, ciudadanos se convirtieron en rescatistas. Familias ofrecen comida a los voluntarios. Vecinos organizados entregan pan, café, agua, todos movidos por amor al prójimo. En la Ciudad de México, jóvenes recolectando productos relacionados con la salud animal, como medicamentos para animales de compañía, para aves y ganado, toda vez que la ayuda también se envía a otros lugares afectados como el estado de Morelos, Oaxaca y Puebla. Ciudadanos continúan ayudando en lo que se puede y así será hasta que México se recupere. Notimex.